Ya, vamos con eso. ¡Suscríbete al canal! Marcel, ¿es legítimo que una persona que está enfrentando graves demandas laborales sea candidato a la presidencia de la República? Yo creo que depende de cuándo justas sean esas demandas, porque algunas pueden ser injustas, no pueden ser correctas. Si los tribunales definen que tiene problemas graves, yo creo que por lo menos es un mal antecedente. Precisamente y puntualmente el caso Parisi, ¿es sostenible una candidatura así? Yo creo que, o sea, si la ley no se lo impide, no tiene por qué serlo, pero será la ciudadanía la que juzgue. O sea, yo no creo que sea un buen antecedente para que la gente vote por él. Porque hay cosas legales y otras legítimas. Sí, hay legalidad y legitimidad. Yo creo que es un problema, no es un problema menor tampoco. Marcel, pero usted también ha tenido sus problemas con la justicia. Por ejemplo, en marzo de 2011 un tribunal falló a favor de dos trabajadores, dos periodistas del desaparecido Diario 1, declarando injustificado y nulo el despido que se había producido y ordenándole a usted el pago de 19 millones de pesos por conceptos indemnizatorios. Se aplazó esta sentencia hasta el jueves 24 de octubre cuando se decidió embargar un departamento que usted tiene en Ñuñoa. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Por qué no pagó ese monto? Sí, mira, es un tema muy complicado. Ellos nunca fueron trabajadores, en primer lugar. ¿No estaban contratados? No eran trabajadores. El Diario 1 fue una aventura política. Nosotros decidimos hacer un diario, fue justo el año 2010, frente al hecho de que venía un gobierno de derecha y había un duopolio en las comunicaciones que era Mercurio III. Entonces, iniciamos un grupo de gente, bastante mayor, de unas 30, 40 personas, y decidimos hacer un diario. Yo oficiaba como director y otros oficiaban de periodista. Nadie fue contratado, nadie tuvo lugar de trabajo, no había honorarios, no había dependencia, no había absolutamente nada. Y yo, como tenía capacidad de endeudamiento, me endeudé para financiar esta cosa. Estuvimos como 7 o 8 meses trabajando y después el diario no se vendía, no se vendía, no se vendía suficientemente, no cubría. Yo llegué a una deuda de más o menos 20 millones de pesos y decidimos, o sea, lo planteé yo, cerrar el diario. Y hubo dos que se opusieron y no quisieron cerrar el diario, pero no había ninguna capacidad de seguir soportando eso y se cerró el diario. Pero hay una sentencia judicial que le da la razón a ellos y ante las sentencias judiciales hay poco que hacer. Yo perdí, yo perdí, sí estoy de acuerdo que perdí, pero hay que poner las cosas en lo que es justo. Ellos me demandaron con testigos falsos. No pudieron demostrar ni un contrato de trabajo, ni siquiera una boleta de honorario. Lo único que tenían para demostrar que supuestamente habían trabajado para mí era que sus nombres aparecían en el diario como, digamos, los periodistas que escribieron. Entonces, sobre eso falló la justicia. Nosotros le damos que no, que no parecía, que no se podía demostrar eso, que además no fueron despedidos. ¿De qué manera fueron despedidos? Ni siquiera había una carta, no había una carta de despido. Yo simplemente escribí una editorial que el diario se cerraba por problemas de financiamiento. A mí me costó 20 millones de pesos de endeudamiento y esos 19 millones de pesos, no es que haya sido 19 millones, sino que fue mucho menos, pero como pasó el tiempo... Los intereses fueron acumulándose. Es por intereses, no es por... ¿Y por qué va a ser? ¿Por qué le embargaron un departamento en Ñuño o le van a embarcar? No es un departamento en mi casa. Ese departamento es donde me fueron a dejar la... Lo que pasa es que el embargo está declarado así, pero estamos negociándose. Ya se pagó todas las... Porque yo no les pagué por un problema de recursos. Yo tenía una deuda de 20 millones de pesos y no tenía ninguna capacidad de pagarles. Porque además quedé endeudado por eso. Entonces, se pagaron las cotizaciones y ahora estamos negociando con ellos la forma de pagar el saldo. Porque yo perdí, bueno, la justicia falló. Pero es importante decir que a mi juicio no es un juicio justo, porque eso no fue una empresa. Yo he tenido dos, por decirlo así, empresas. La Fundación Terra y la Fundación Océana. Y siempre contraté a las personas con contrato, siempre les pagué las indemnizaciones. No eran bajos salarios. Así que en materia de cómo yo me he comportado como empleador, no tengo... Creo que pocos me pueden sacar a la pizarra. Eso no fue una empresa. Eso fue un proyecto político. Y hubo dos personas que no les gustó, que se enojaron, se molestaron mucho. Se despidieron de manera muy agresiva, violenta y grosera. Y como su enojo lo expresaron en una demanda que lamentablemente falló en mi coche. Bueno, lo vamos a pagar porque así hay que cumplir según la justicia lo que diga. Pero yo tengo la absoluta tranquilidad de que eso no corresponde y es un fallo injusto. Y para terminar con los temas judiciales que lo han visto envuelto. Que usted debió sortear una demanda por pensión alimenticia. El 5 de junio llegó la PDI por una deuda de 16 millones de pesos por... Adeudada con una de sus tres hijos. Y usted tuvo que pagar 4 millones para evitar que lo detuvieran y que le dieran los 15 días de reclusión nocturna. ¿Cómo se resolvió ese caso? Eso no está así. El tema es el siguiente. Yo me separé y llegué a un acuerdo con mi exmujer para pagar una pensión. Esa pensión incluía una casa completa que de arriendo solamente cuesta un millón y medio por lo menos. Yo iba a pagar la salud, les pagaba el teléfono y además de todo eso, 700 mil pesos. Pero en determinado momento yo no le pude pagar y una hija mía se vino a vivir conmigo. Entonces yo le pagué esos 16 millones y estaban pagados. Lo que faltaba por pagar era lo que correspondía a mi hija que estaba viviendo conmigo. Yo hice una transacción con ella en donde ella me conmutaba esa deuda porque no corresponde que yo le pague a mi exmujer por una hija que vive conmigo y que la tengo a cargo. Entonces en el momento en que ella se entera de que yo había llegado a este acuerdo con mi hija, ella hace todo el ejercicio para que antes de que el tribunal sancionara este saldo, llegó la PBI y entonces tuve que pagar lo que faltaba por ella. O sea, y ahora yo estoy pagándole pensiones a ella por mi hija que vive conmigo. A mí me parece totalmente injusto, pero así es la justicia y una vez más opera de manera que no corresponde. O sea, yo no tengo por qué pagar pensión a mi exmujer por mi hija que vive conmigo, de la cual yo me hago responsable. ¿Y eso sigue en tribunal o usted decidió pagar nada más? No, o sea, hay que pagar porque si no hace exactamente lo mismo. Entonces yo estoy siendo hoy día sujeto de una injusticia tremenda porque para hacer eso tengo que demandarla, hacer un juicio, una cosa que realmente en estos momentos no tengo muchas ganas de hacer y sigue operando un nivel de injusticia que no es menor, digamos. ¿Y cómo es la relación con sus hijos? Mira, yo siempre tuve buena relación con mis hijos, muy buena relación con mis hijos, hasta que me separé. Con una que no quiere saber nada de mí, que no le gustó. Tiene 26 años. Mi hija segunda, digamos, nunca perdí el vínculo con ella y muy buena relación. Y con mi tercer hijo también tengo buena relación y eso, pero igual se deterioró. ¿Y la segunda vive conmigo acá? ¿Y qué edad tiene ella? 23 años. Ah, ya salieron del colegio. ¿Queda un hijo en el colegio? El 18. Tiene 18 años, ya son mayores de edad, entonces ahora voy a esperar que termine la campaña para hacer una acción judicial que me permita mantener mis obligaciones, no con la ex mujer, sino que con mis hijos, porque las pensiones son con los hijos, no es con la ex mujer. Entonces, ya todos mis hijos son mayores de edad, 18, 23 y 26, y yo espero vincularme con ellos en la relación. Porque además yo también tengo que decir una cosa, mira, yo, si hay algo que sé que he hecho bien, es mi responsabilidad como padre. ¿Cómo se encuentra como papá? Yo encuentro que he cumplido cabalmente, y más que cabalmente. Yo no solamente durante 23 años, que estuve casado con mi ex mujer, cubrí todas las necesidades, al 100%, pero todas, de todas, de todas, al 100%, y no en media menor. Pero además, yo era el que los llevaba al colegio, yo los iba a buscar a las fiestas, yo los llevaba al médico, yo les hacía el desayuno en la mañana y los llevaba al colegio, y les hacía la comida en la noche, y me ocupé siempre de todas tareas menores, era yo el que iba al colegio como apoderado. O sea, en todo ámbito yo cumplí cabalmente. El problema se produce cuando hay una separación que no fue una separación muy sana, diría yo, que todavía perdura, digamos. O sea, hoy día me volvió a poner otra demanda por divorcio culposo, me está pidiendo 400 millones, y subir la pensión a 4 millones, la verdad es que es una cosa así que no se acaba nunca, digamos. El problema final acá es la plata, y todo se ha deteriorado precisamente por ese problema. Usted ya tiene otra familia, una familia alargada con otros dos hijos de su pareja, claro. Sí, yo hace 4 años más o menos tengo otro vínculo, estamos tratando de hacer una vida normal, pero no es fácil con este acoso permanente a través de los tribunales, por una cuestión de dinero finalmente. ¿Y cómo asume la familia esta candidatura? Bueno, la hija que está conmigo está apoyándome, hace cosas culturales, es parte de los jóvenes que están comprometidos con la candidatura. Mi hijo menor también le gusta la guitarra, es bueno para la música, y tocó en el evento este de la inscripción de la candidatura, bueno, mi otra hija no, difícil, digamos. Y bueno, la Carolina, bien, que es mi actual pareja, me apoya en lo que puede, ella tiene que trabajar, trabaja en la municipalidad La Ventana, tiene un trabajo muy exigente, así que tampoco tiene mucho tiempo para eso, pero ella me ha apoyado y ha sido bueno eso, porque estas cosas son de un esfuerzo emocional muy grande, digamos, y requiere una contención emocional que es importante tener, digamos. Lo hemos visto súper apasionado en todos los discursos, debates, entrevistas, e igual, ¿te mal genio hay que en la casa? Yo no soy mal genio, yo no soy mal genio, lo que pasa es que en este país se confunde la intensidad, la vitalidad, la fuerza con que uno pone las cosas con el enojo. Pero tiene antecedentes de rebelde cuando es chico, a ver. Sí, pero de rebelde no significa que uno sea mal genio ni de enojo, o sea, yo era rebelde, o sea, en realidad no es que uno sea, yo he sido siempre una persona que tiene mucha vitalidad y ganas de hacer cosas, y he ido para adelante, me he quebrado, me he accidentado, me he desbarrancado en camiones, he hecho, he pasado por muchos accidentes por esta cosa de este ímpetu de alcanzar y lograr cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, me lo pasaba arriba de los árboles, en los techos, en las murallas, saltando, me quebré muchas veces las piernas, los brazos, qué sé yo, y en realidad eso y los impedimentos, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, el colegio es una cosa que a mí siempre me complicó mucho, por esto de la norma, la hora, el estar sentado dos horas, tener apenas cinco minutos de recreo, muchas cosas, eso a mí me resultaba, y yo creo que hoy día, no sé, me tendrían con Rita Lim, pero hoy día estar con nada completa en el colegio para mí sería francamente una tragedia. En la moneda hay que estar mucho rato. ¿Ah? ¿Perdona? En la moneda hay que estar mucho rato. Sí, pero no me puedo parar y caminar, sí. La cosa es poderse mover, poderse mover y tener... Entonces, en realidad cuando enfrento barreras muy fuertes, entonces empujo más. Tengo la tendencia a empujar, pero mal higienio, o sea, yo pocas veces así me enojo, tampoco tengo mis vínculos afectivos, digamos, son bastante sanos en ese sentido, no establezco relaciones de subordinación, ni hacia arriba, ni hacia abajo. O sea, esta máxima que hoy día dije en el debate de Alfonsín Astorni, que cuando la escuché por primera vez me fascinó y la adopté como parte de mi rótulo, yo no domino esclavos ni tolero señores. Eso a mí me parece ni ser mandado ni tener que mandar. A mí me parece que cada uno debe ser responsable por sí mismo y por los acuerdos que toma. Y cumplir con esos acuerdos, y a mí me parece que así deberíamos funcionar horizontalmente y no en estos vínculos verticales que son muy típicos de Chile. Y esta característica de Chile de hablar despacito, suavecito, de pedir perdón, disculpas, a mí no, eso no soy yo. Marcel, ¿cómo pasa un joven de 16 años de la juventud demócrata cristiana a un candidato a la presidencia que tiene 56, que está más allá de la izquierda? ¿Cómo fue esa transformación y cómo llegamos a dónde están? Han pasado muchos años, sí. Y ha transitado por varias vías políticas. Sí, lo que pasa es que, a ver, bueno, tampoco es tan distinto, ¿no? Porque uno, como es el dicho, es el que nace chicharra, muere cantando, ¿no? Pero esa forma de ser, esas ideas que a mí me inspiran, las he tenido siempre. Lo que pasa es que he ido buscando la estructuración, el ambiente, el espacio donde estas ideas puedan desplegarse cómodamente. Entonces, cuando tenía 16 años, que, bueno, era demócrata cristiana porque mi padre me lo instaló, digamos, y porque además a mí, cuando uno es muy adolescente, la imagen de los padres es determinante. Y además los valores me parecían bien. O sea, la democracia cristiana de entonces era reforma agraria, revolución en libertad, socialismo comunitario, sindicalización campesina, chilenización del cobre, o sea, es más o menos lo mismo que hoy día estoy pensando, ¿no? Lo que pasa es que cambia la democracia cristiana y está el periodo de la dictadura. Y eso marca mucho, ¿no? Porque uno se enfrenta a una realidad brutal. Desaparecidos, violencia, tortura, exilio. Y eso, obviamente, te genera un impacto. O sea, algo tienes que hacer frente a eso y modela mucho tu pensamiento. Y además, como yo, siempre me ha gustado mucho la lectura, el estudio, el fundamentar lo que yo pienso, fui evolucionando hacia miradas más críticas del capitalismo. Porque la centralidad para mí, en relación al pensamiento que tengo, es este sistema que nos gobierna, en el que estamos insertos, y que tiene ciertas condicionantes. Bueno, en mi proceso de estudio, de reflexión y de compromiso político, me voy acercando mucho más a posturas críticas y muy críticas del capitalismo. Ahora, pero en esa línea, ¿cómo se entiende que se lo han enrostrado varias veces por un tema político? ¿Cómo se entiende que, saliendo de la universidad y participando en este movimiento, Sebastián Acevedo haya asumido un puesto en el Banco Central, cuando estaba Carlos Cáceres? No estaba Carlos Cáceres. No estaba Carlos Cáceres, pero era pleno gobierno militar. No me acuerdo quién era el presidente entonces. Creo que era el coronel, no sé, era un militar el que era presidente. ¿Cómo se entiende eso? Porque era un trabajo. La gente supera el trabajo que yo tenía. Cuando llegué a trabajar al Banco Central, yo tenía que anotar, era un trabajo administrativo, básicamente, de escribir la deuda de cada operación que tenía banco por banco, porque era el tiempo de la deuda subordinada, de que el Banco Central se estaba asumiendo la deuda de los bancos. Pero asumiendo esa consecuencia política, ¿podría haber sido también fácil? No era tan fácil buscar otro trabajo, pero algo que estuviera más en la línea de su pensamiento político. Y claro que lo busqué, porque si es que lo que pasa es que uno no trabaja donde quiere, sino que trabaja donde puede. Esa es una realidad de todo trabajador. Y yo postulé a la Cepal, postulé a la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile no quedé, porque tenía tradición más bien de izquierda. ¿Y cómo quedó entonces en el Banco Central? Porque el Banco Central, hay cierto nivel de profesionales que la cuestión política no les era relevante. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 25 años. ¿Era irrelevante en esa época entonces? O sea, yo no... Su militancia, su posición política. Yo tenía trabajo político, pero no tenía figuración política, ni tenía cargos políticos, y yo busqué trabajo en tantas partes, pero además, el Chile de esa época... Yo, por ejemplo, no cuelgo mis títulos universitarios, porque fueron firmados por un rector militar. A mí me da vergüenza que un rector militar haya firmado mi título de ingeniero comercial o de economista o de licenciado en economía. El país en ese entonces era una dictadura. Entonces, donde tú trabajaras... Yo me acuerdo que había estado trabajando dos meses en la Universidad de Santiago y me fui precisamente por las restricciones que la universidad me instalaba. Fíjate que en la Universidad de Santiago me llamó el decano y me exigió, me acuerdo en esa época, que me pusiera corbata y me cortara la barba. Porque eso, así se trabajaba cuando había rectores militares. Y yo le dije, ¿sabes quién? Eso yo no lo voy a aceptar. Y me fui, estuve dos meses. Después volví a buscar trabajo y encontré el Banco Central y nunca me pusieron ese tipo de problemas. Ah, y pudo seguir trabajando con barba. Con barba y sin corbata. En realidad, entraba con corbata, me la sacaba adentro y después me la ponía a pasar. ¿Y cómo se fue el Banco Central? Porque yo, en realidad, a mí no me gustaba... Yo esperaba estar muy poco tiempo ahí. Porque yo necesitaba trabajar, había que trabajar. Y la única parte que encontré trabajo fue ahí. Pero además, yo tenía un trabajo político, que era muy distinto al del Banco Central. Y mi trabajo en el Banco Central era muy técnico. O sea, era una cosa de deudas, de informes, de deuda externa de los países latinoamericanos. Así que en términos de compromiso ideológico no había nada. Yo lo que... Yo, en tanto entré al Banco Central, me acuerdo haber estado en una reunión con Humberto Vega, que era el director del Programa de Economía del Trabajo. Y él lo conocí ahí, me invitó al PED. Yo fui allá muchas veces, conversé con él. Y él me ofreció una beca para irme a estudiar a la Universidad Católica de Loaia. ¿Usted es católico? Era católico. ¿Y ahora? No, ahora no soy católico. Después de que Carol Boctila, el supuesto Juan Pablo II, llegó a la Iglesia Católica como jefe de la Iglesia Católica, e instaló el predominio del Opus Dei, de los legionarios de Cristo, yo me sentí absolutamente fuera de esa idea. Yo era de los católicos que estaba comprometido con la teología de la liberación. Y ahora, por ejemplo, que Francisco ha vuelto a hablar con la teología de la liberación volvería, ¿lo repensaría el católicismo? Han pasado muchos años y además estoy en otra época. Quizás tendría que pasar algo muy dramático o importante en mi vida como para que yo volviera a tener una sensibilidad religiosa. El problema es que cuando uno se convierte en un intelectual y piensa mucho, reflexiona mucho, la razón se instala con mucha fuerza en tu manera de ser. Y cuesta, digamos, es difícil, no es fácil. ¡Suscríbete al canal! Marcel, si llega la moneda, ¿cuáles son sus tres primeras medidas? La primera es convocar un plebiscito para preguntarle a los chilenos si están dispuestos a renovar su carta constitucional sobre la base de una convocatoria y la designación de una asamblea constituyente designada por los propios chilenos a través de un proceso democrático de elección de delegados. Y la idea es que esta asamblea de representantes redacte una nueva constitución y sea aprobada por un plebiscito, un referéndum, y a partir de ese momento todas las nuevas autoridades deben reelegirse en sus cargos. Pero esta primera medida tiene sus peros porque ¿es constitucional llamar a un plebiscito? Mira, hay una discusión entre los constitucionalistas, pero aquí hay una cuestión que hay que tener clara, y que es lo raro de esto, porque si en una dictadura fue posible convocar a un plebiscito para cambiar la constitución, aprobar una nueva constitución, ¿por qué en una democracia no se puede? O sea, la dictadura es más democrática que una democracia y una democracia es más dictadura que una dictadura. ¿Tiene otros procedimientos que impiden claramente actuar como dictador? Es que eso no es así, porque si tú te vas a la misma constitución, hay por lo menos tres mecanismos sobre los cuales el presidente de la república tiene la potestad para llamar a un plebiscito. Ahí está el artículo quinto de la constitución, que son las bases de la institucionalidad. Ese capítulo, el capítulo primero, artículo quinto, son las bases de la institucionalidad, es decir, los que determinan los principios fundamentales sobre los cuales está construida la estructura de la institución que se llama Chile y la constitución. Pero después el artículo quinto dice que solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta constitución y convocatoria por decreto presidencial no está expresamente prevista, solo se prevé plebiscito en un caso muy puntual, según los artículos 117 y 119, y más allá de eso no lo permite. Es que eso es lo que pasa que ahí donde hay un error ahí es la distinción entre lo que se llama el poder constituyente del poder constituido. El poder constituido son el presidente, son las autoridades, son el tribunal constitucional, los senadores, ese es el poder constituido que es el que constituye el poder constituyente, que es la voluntad. Todo tiene que estar fundado en la voluntad soberana del pueblo de Chile, de la comunidad. Entonces, si tú, por ejemplo, te refieres, ese es un artículo que limita la convocatoria a plebiscitos, pero cuando se refiere a reformas constitucionales, porque en el artículo 32, inciso 4, te dice que solo podrá llamar a plebiscitos en los artículos, en lo que está establecido en el artículo 128. Y en ese mismo artículo, en ese mismo capítulo, que es el capítulo 15, dice claramente que el presidente puede hacer una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional puede ser, por ejemplo, que el presidente pueda llamar a plebiscitos. Y si eso llegara a ser estar en litigio con el parlamento, ¿se resuelve cómo? Dice el artículo 128, llamando a plebiscitos. Incluso el artículo 32. Pero para su primera medida, entonces, se va a tener que llamar primero a los constitucionalistas para poder interpretar bien la constitución y no salirse. No, porque hay un principio constitucional fundamental y que ellos no pueden obviar. Y que es que antes que todo, antes que la constitución, antes que el Estado, antes que la sociedad, está la voluntad soberana del pueblo de Chile. Y nadie puede negar el derecho que una autoridad, como el presidente de la República, en representación del pueblo, convoque precisamente a ese poder que constituye, que instuye, que crea, que funda la nación y el Estado. Y que es la voluntad soberana del pueblo. Pero usted dijo que lo iba a convocar a un plebiscito en 20 minutos. Por eso. Yo creo que le va a costar un poco más con todas estas disquisiciones. No, no creo. Pasemos a la segunda medida. Porque yo simplemente voy a firmar un decreto convocando un plebiscito. Y yo creo que va a ser difícil. Yo creo que hasta imposible. O sea, la firma le puede resultar rápida. El decreto. Pero, claro, después llevarlo a la práctica. Bueno, mira, yo creo que es muy difícil, es muy difícil que las autoridades desconozcan un principio constitucional, que es la voluntad soberana del pueblo de Chile. Y eso no lo pueden desconocer. No puede una constitución. Porque ¿sabes lo que pasa? Que si esta constitución impidiera el ejercicio de la voluntad soberana del pueblo, no sería una constitución, sería un bando militar. Y eso simplemente es inaceptable. Pasemos a la segunda medida, Marcel. Bueno. Ah, la segunda medida. La nacionalización del cobre. Por decreto supremo presidencial, está estipulada en esta misma constitución que el presidente puede nacionalizar las instalaciones que explotan actualmente el cobre. ¿Y qué pasa con las empresas extranjeras que están en este minuto, entonces, haciendo trabajo y explotando? Tendrán que abandonar su actividad. O sea, las empresas extranjeras van a ser nacionales. Como en Argentina, como en Bolivia, como en Venezuela. Como en todas partes, que los pueblos han entendido que tienen soberanía sobre sus recursos y que no pueden tolerar que empresas extranjeras hagan hoyos en su territorio, se lleven riqueza, no paguen impuestos sino en media menor, no den grandes empleos y no se hagan cargo de los pasivos ambientales. Esta inversión extranjera que nosotros tenemos en Chile es nefasta. A nosotros nos interesa la inversión extranjera que trae tecnología, conocimiento, que cuando se van, te dejan un proceso productivo sofisticado. ¿Pero qué son estas inversionistas extranjeros? Dejan el hoyo, dejan pobreza, contaminación y degradación de las aguas y de los ríos. Esa inversión extranjera a nosotros no nos importa, no nos interesa. Nosotros perdemos con esa inversión extranjera. Y el Estado de Chile, CODELCO, hoy día tiene plena capacidad para tomar posesión de esas acciones extractivas de cobre y explotarla, continuar la explotación. Si finalmente lo único que tienes que cambiar tú es al presidente del directorio. Porque del gerente para abajo siguen siendo los mismos. ¿Tercera medida, Marcel? La tercera medida es discutir un proyecto de reforma de la ley de presupuesto para autorizar un incremento sustantivo en los gastos de educación, de salud y de vivienda. Porque para nosotros no podemos esperar un año, un año, para aumentar el gasto en salud, el gasto en vivienda y el gasto en educación. ¿Y a partir del segundo año entonces habría una reforma tributaria? A partir del segundo año, a partir de la... Digamos, nosotros esperamos que en seis meses tengamos una nueva constitución. Nuevo parlamento, nuevas autoridades judiciales, nuevas autoridades locales. Y con esas nuevas autoridades nosotros haríamos una profunda reforma tributaria de tal manera que nos incrementaron unos 15 mil millones de dólares los recursos del Estado de tal manera de poder cubrir todos los derechos que nosotros queremos garantizar como Estado. ¿Cuántos puntos porcentuales sería ese aumento? No sé si en puntos porcentuales, pero más o menos. Hoy día tú tienes que... Lo que gasta actualmente el Estado es como un 20%. O sea, la carga tributaria es como un 20% habría que llevarla a un 30%. Son 10 puntos porcentuales más. Pero en términos de millones de dólares sería más o menos la reforma... Son 21 mil millones de dólares. Entre la reforma, entre el aumento en tres veces del gasto en salud, los 6 mil millones de dólares adicionales para cubrir la educación pública gratuita y universal y 2 mil millones de dólares en el caso de la vivienda son 21 mil millones de dólares. Entonces, con lo que te incrementa el cobre serían 26 mil millones de dólares más y 15 mil millones de dólares que vendrían por la reforma tributaria, tú tendrías adicional al actual presupuesto del Estado 41 mil millones de dólares, cubrirías todas las necesidades y podrías invertir, mejorar el sistema carcelario, incrementar considerablemente los gastos en tecnología, en investigación, en ciencia, podrías aumentar también los gastos, mejorar el sistema carcelario. Hay muchas cosas que con ese excedente que te quedaría de la reforma tributaria y de la nacionalización del cobre, en que podrías mejorar considerablemente el estatus y las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Y usted tendría parlamentarios que votaran a favor de eso? Lo que pasa es que los parlamentarios van a cambiar con la nueva constitución, porque nosotros esperamos... Pero eso ya requeriría otro periodo legislativo. Otro periodo legislativo, por eso te digo que una vez aprobado, nosotros esperamos... Entonces usted se empieza a reelegir con una nueva constitución, porque no le va a alcanzar el periodo. Yo lo que voy a hacer es poner mi cargo a disposición de la soberanía popular del pueblo y voy a postular de nuevo. Y si me eligen, seré presidente. Y si no me eligen, no seré presidente y vendrá otro... O sea, una constitución con reelección. Lo que pasa es que no, pues no es con reelección. Que permita la reelección. No, porque sería la primera elección bajo una nueva constitución. Perfecto. Porque yo sería elegido en esta constitución moribunda. Y lo que yo postularía en un nuevo sistema político, que sería una constitución democrática, y con esa constitución yo podría ser elegido. Y será el pueblo de Chile el que diga si quiere reelección o no quiere reelección. Yo no voy a redactar la nueva constitución. Marcelo, usted ha hablado de gratuidad en la educación, en la educación básica, superior, universitaria. Sí, gratuidad en todos los niveles. ¿Por qué los estudiantes entonces no están todos con usted? Bueno, porque los estudiantes no son... no todos piensan igual. Nosotros tenemos... Pero los grandes dirigentes de los movimientos estudiantiles que ahora están apoyando la candidatura de Michel Bachelet o están apoyando candidaturas, digamos, independientes, Revolución Democrática... ¿Por qué no están con usted cuando este tal vez era el anhelo que tenían ellos? A ver, es que hay que distinguir de los dirigentes de los... Cuando yo participé como académico en lo que fue el movimiento estudiantil, mi vinculación no fue con los dirigentes estudiantiles, fue con los estudiantes de base y con los presidentes de las federaciones locales y regionales. Con nosotros está la Unión Nacional Estudiantil, que muy probablemente gane ahora la fecha en estas elecciones. Ellos son una parte importante, tienen más de cinco federaciones. Han sido fundamento de lo que fue la dinámica del movimiento estudiantil. Una parte de esos estudiantes están con nosotros. Los dirigentes estudiantiles no tienen por qué estar, cada uno tendrá su opción. ¿Y cómo califica las opciones que tomaron los grandes dirigentes? Yo creo que son equivocadas, porque me parece que estar con incorporarse a una coalición, como la concertación con Bachelet, y todos sabemos, y los mismos estudiantes saben, el comportamiento que tuvo la señora Bachelet con los estudiantes, me parece que no es muy consistente. ¿Usted los calificó de traidores? Yo no los califique de traidores. Yo dije que para muchos estudiantes en la base del movimiento, ellos son vistos como traidores, que no es lo mismo. Yo no dije que pensaba lo mismo. Yo, como sigo yendo a las universidades, sigo dando conferencias y visitando las universidades, la conversación con ellos me da cuenta de ese sentimiento que tienen. ¿Y usted cómo los considera? Yo, como te dije, creo que su opción política, está bien que se hayan metido en política, me parece absolutamente correcto, pero me parece que la opción que tomaron no es correcta. ¿AFP estatal? No, no más AFP. ¿Sistema de reparto? Sistema de reparto donde, acá lo que hay que decir es que las AFP son una máquina de pobreza. Es que es absolutamente impresentable que hoy día tengamos un sistema que genera mucho lucro, ganancias gigantescas, y que al mismo tiempo le dé a los trabajadores pensiones inferiores a los 100.000 pesos. ¿Usted está en una AFP? Por obligación, pero yo cotizo solamente cuando he estado contratado por trabajo, pero cuando tengo trabajo independiente, ni por casualidad pondría plata en una AFP. Ahora hay cerca de 3 millones de chilenos, que son clase media, no todos son ricos, que están en el sistema de ISAPRES, que ven a aumentar sus planes de salud cada vez, que van incrementando la edad, que son mujeres, y que ven también a aumentar los ingresos de las ISAPRES. ¿Usted qué propone para las ISAPRES? Mira, respecto a las ISAPRES no proponemos mucho, ¿eh? Porque en realidad a lo que a nosotros nos importa es fortalecer el sistema público de salud. Las ISAPRES existen hoy en día porque el sistema de salud público es pésimo. Claro, pero le van generando nuevos pacientes al sistema público cada vez que la gente se va enfermando o se va volviendo vieja, entonces se está recargando el sistema público porque las ISAPRES no están cumpliendo bien su rol con la gente que deja de ser negocio. Exactamente. Entonces, ¿qué haría? Por eso, nosotros vamos a aumentar en 3 veces el presupuesto de la salud pública. Queremos llevar el gasto público de 2,5% del PIB a 7,5%. Construir una red, con esos recursos, construir una red de hospitales a lo largo del país. Estos hospitales te van a dar a ti toda la salud que necesitas, psicológica, dental y general, con médico, con suministro. Entonces, tú con el 7% de tu sueldo vas a tener derecho a toda la salud que necesitas. Por lo tanto, tú no vas a tener el comportamiento absurdo de ponerte en una ISAPRES, que tienes que pagarle no el 7% de tu sueldo, sino que pagarle a veces hasta el 20% de tu sueldo y más encima hacer copagos y pagar todo el copago es tremendo. Entonces, nosotros decimos que si fortalecemos el sistema público, incrementamos considerablemente el presupuesto, dotamos de capacidad a los hospitales y creamos nuevos hospitales, todo chileno podrá asistir a un hospital, cubrir sus necesidades y ya no será necesario tener una ISAPRES. Marcelo, ¿está en una ISAPRES o está en FONASA? No, yo estoy en una ISAPRES porque el FONASA no es salud, o sea, como yo te decía, las ISAPRES existen porque el sistema público prácticamente no genera salud. Hay que esperar 24 meses por especialista. Entonces, obviamente, te obliga, la calidad del sistema público te obliga a buscar pagar adicionalmente para cubrir las necesidades de salud de tu familia. Pero en la medida en que tú tengas un sistema público de salud que cubre todas tus necesidades, no necesitas más a la ISAPRES. Marcelo, usted ha dicho que usted va a condonar la deuda de ciertos grupos, de los estudiantes y de pequeñas y medianas empresas hasta un tope que ha dicho son 3.000 UF. 3.000 UF. 3.000 UF. ¿Todas estas propuestas no le parecen que pueden darle razón a quienes lo llaman populista? Primero habría que entender qué es populismo. Hasta donde yo entiendo el concepto, porque el populismo es una cosa más sofisticada del punto de vista político, del pensamiento. Pero lo que se entiende por populismo normalmente es que tú ofreces cosas que no puedes cumplir. Y las ofreces simplemente porque quieres ganar una elección. Pero nosotros decimos que acá, o sea, yo te demostré más o menos las cifras, nosotros nacionalizando el cobre y haciendo una reforma tributaria vamos a incrementar considerablemente... Pero para llegar a eso hay que recorrer un camino larguísimo y bien difícil en un sistema como el que tenemos hoy. Con un cambio constitucional tú lo puedes hacer. Si tienes una constitución democrática y tienes representantes en el Parlamento que son democráticos vas a poder hacerlo sin mayor problema. Así lo hicieron en Argentina y así lo hicieron en Bolivia y lo hicieron en Ecuador. Entonces tampoco es tan difícil, no es imposible. Si tú tienes de verdad una constitución democrática... Ahora, ¿qué es lo que te digo? ¿Por qué no es populismo? Porque mira, el problema del endeudamiento en Chile nadie lo quiere ver como es. Tú tienes a 7 de 10 familias, 7, o sea, el 70% endeudado en un equivalente a 9 veces el ingreso mensual. Una catástrofe. Eso es impagable. Va a crecer exponencialmente. En este escenario sería posible, pero ¿cuál es posible que usted pueda llegar a la moneda con las encuestas que tenemos? Bueno, mira, lo que pasa es que... ¿Te puedo contestar lo otro, no? ¿Terminar? ¿Te contestar lo otro? Entonces, Chile tiene los recursos para pagar. Y nosotros hemos dicho lo siguiente. A la pequeña y mediana empresa le vamos a condonar la deuda con impuestos internos. Lo mismo que se hizo con... De la banca. ¿Ok? A los estudiantes, toda la deuda. Porque es un derecho a la educación y no puedes tener hasta los 50 años a los jóvenes endeudados. Marcel, ¿qué posibilidad tiene usted de llegar a la moneda? Bueno, yo creo que hay buenas posibilidades de entrar en segunda vuelta. Yo te voy a decir más o menos el análisis que nosotros hacemos. Las encuestas hoy día nos están dando un número cercano a los 10 puntos. Eso es lo que nosotros sabemos. Las que usted maneja. ¿Qué dice la encuesta? No las manejo yo, sino que lo que nos dicen que encuestas se han hecho en la Católica, Adimark y otras más, que nos dan cifras como esa. Porque la UDP, la de la Universidad de Desarrollo, dan otros números bastante más bajos. Pero las encuestas hay que mirarlas en su metodología también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las encuestas se segmentan a la población por los estratos etarios. Entonces, entre 18 y los 30 años, nosotros tenemos sobre el 20% de aprobación. ¿Dónde tenemos problemas? De los 50 para arriba. La población de 50 para arriba. Pero, ¿qué hacen las encuestas? Le dan mayor ponderación a los adultos, a los que tienen de 50 para arriba. Y a los más jóvenes bajan la ponderación. ¿Por qué van menos a votar en este sistema de voto voluntario? Porque ellos suponen que los jóvenes van a ir a votar menos que los adultos. Pero esa es una hipótesis. Entonces, ¿está confiado en pasar a la segunda vuelta? Nosotros decimos lo siguiente. Si los jóvenes van en más a votar, que puede ser, nosotros que hemos visto, donde vayamos, las universidades, se repletan las aulas universitarias. Nosotros convocamos a 10.000 personas para inscribir la candidatura. Llenamos el caupolicán. ¿Quiénes eran esos? Jóvenes. Entonces, los datos que nosotros tenemos de terreno y analizando las encuestas nos dicen lo siguiente. Si los jóvenes van a votar en más ese día y los adultos no tanto, entonces nosotros entramos en segunda vuelta. Y si nosotros entramos en segunda vuelta, vamos a ganar las elecciones. ¿Le ganaría a Matei, a París y a Meo? Bueno, si los jóvenes van a votar, nosotros vamos a entrar en segunda vuelta. Eso es lo que, lo que, del análisis que nosotros hacemos de los datos. Obviamente, pues sí. Si nosotros, si yo digo que entramos en segunda vuelta, le vamos a ganar a Matei, a París y a Meo, digamos. Es la condición necesaria. ¿Qué pasa si eso no ocurre y si usted el 18 no pasa segunda vuelta? ¿Cuántas veces está dispuesto a hacer esta carrera? Nosotros tenemos una tercera vuelta. La tercera vuelta para nosotros, mira, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros entendemos la política de otra manera. Nosotros entendemos, hay una distinción importante que hacer y que hoy día no es muy clara. Que es fuerza política, fuerza electoral. Fuerza electoral, Marco Enrique Ominami, 20%. Hoy día, menos del 10. Se derrumba. Fuerza electoral, podríamos llamar París. Le dan como el 12, 13% a alguna encuesta. Con lo que ha pasado hoy día, probablemente va a disminuir. Porque es una fuerza electoral, gente que vota por ti. Pero no hay gente que se moviliza por ti. Si tú haces una convocatoria a un evento masivo, esa gente no va a ir a votar. Nosotros lo que hemos hecho es construir una fuerza electoral. Y que va a tener una implicancia como fuerza, una fuerza política, creamos nosotros, que va a ser también fuerza electoral. ¿Y esta fuerza electoral qué es lo que es? Tenemos 350 comandos a lo largo de todo Chile. Lleno de jóvenes voluntarios, más de mil profesionales. 250 dirigentes sindicales. Más de 100 bandas, escritores, escultores, músicos. Y tenemos representaciones en prácticamente todos los países del mundo. Y más de 20 organizaciones en este movimiento Toda la Moneda. Y movilizamos gente. Al Caupolicán, mañana, no sé, pero tuvimos también el estudiantazo. ¿Le faltó el Partido Comunista, Marcel? No, es que sabes lo que pasa que, mira, acá, cuando uno tiene que construir fuerza política, nosotros en seis meses, fíjate, esto lo hicimos en seis meses, construimos una fuerza política que esto no se había visto nunca antes, en los últimos 30 años, una nueva fuerza política. Entonces, nosotros estamos luchando por llegar a ser fuerza electoral y poder entrar en segunda vuelta. Si eso no nos resulta, nosotros vamos a continuar trabajando en fortalecer esta fuerza política y convertirla en una fuerza electoral maciza. ¿Un partido político? Un movimiento, porque este movimiento tiene distintos partidos y muchos de esos se van a inscribir como partido. La idea es crear un movimiento político, de tal manera que este movimiento político llegue a ser una fuerza electoral, tal cual hoy día es una fuerza política. ¿Le ha doliado que el Partido Comunista, digamos, la dirigencia del Partido Comunista, no lo apoyara? No. ¿No se fuera con la nueva mayoría? Pero fíjate que nosotros nunca ni siquiera conversamos con él, ¿sabes? Pero, digamos, por cercanía ideológica o por propuesta. ¿Sabes lo que pasa? Es que, fíjate que no, estar con el Partido Comunista, sobre todo con la estructura del Partido Comunista, no es fácil. Las prácticas del Partido Comunista siempre son muy hegemónicas y tienen que manejar mucho en su dirección las cosas. Cosa que a nadie le gustaba mucho. La verdad es que a nosotros lo que nos importa son los votantes comunistas. Y tenemos muchos votantes comunistas. Y van a estar con nosotros muchos de ellos. Pero los comunistas son disciplinados. O sea, si el Comité Central dice A, dicen A. Sí, pero no son gente irracional. O sea, si ellos un día se adcriben, hicieron alianza con la UDI, Renovación Nacional, te aseguro que no votarían disciplinadamente. Y en este caso lo que ellos hicieron fue aliarse con una coalición que ha traicionado los principios fundamentales, muchos de los cuales comparten los comunistas. Entonces, por eso es tan complicado. Yo no estoy complicado porque finalmente muchos comunistas van a votar por nosotros. Los que están complicados son el Comité Central del Partido Comunista que muchos militantes no van a adquirir a la alianza que ellos hicieron con la concertación. Pero yo lo que te digo, mira, el Partido Comunista como fuerza electoral tampoco es muy cuantiosa, digamos. Por lo tanto, nosotros tenemos vocación de mayoría. Nosotros queremos llegar al 25-30% del electorado. Y el Partido Comunista nos pondrá 2-3% de eso, nada más. ¿O sea, usted está dispuesto a hacer esta carrera de nuevo en cuatro años más? Nosotros vamos a hacer esto hasta que alcancemos la moneda, porque nosotros nacimos con vocación de poder. La política es poder, no es testimonio. Nosotros queremos el poder. Queremos alcanzar el poder y convertir a Chile en una sociedad democrática. Pasar de este nicho de negocios que hoy día somos a una sociedad de derechos. ¿No fue posible llegar a una alianza con Roxana Miranda, con Alfredo Sfer, que meridianamente tienen más o menos el mismo objetivo, la misma visión? Con Roxana no fue posible. Con Alfredo Sfer nunca se conversó. Ellos lanzaron la candidatura. ¿Y por qué no fue posible con Roxana? Por las dinámicas de la política, porque aquí habían 20 organizaciones, ellos eran un partido, y no hubo nunca posibilidad de acordar y definir un mecanismo para decidir el candidato. ¿Pero se siente muy lejano Roxana Miral? No. Lo único, mira, lo que nosotros le cuestionamos a Roxana es que ella centra en exceso su discurso, lo pone, digamos, exclusivamente, ella está posicionada exclusivamente desde el poblador marginal. Nosotros entendemos que el sujeto para nosotros, donde nos posicionamos, no solo en el poblador marginal, sino que en el trabajador, en el abogado que no gana mucho dinero, en el profesor, en el académico, en el estudiante. Para nosotros el sujeto llamado pueblo es mucho más que el poblador, es un segmento grande, que son todos aquellos que debemos vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir y ganar el pandeal, ¿no? Y esa yo creo que es la principal diferencia con ella. Y no fue posible llegar a un acuerdo, y ahí hay que hacer las medias culpas correspondientes. Pero yo pienso también que en la medida que vayamos fortaleciendo esta fuerza política, vamos a terminar en una coalición todos esos sectores. Marcel. ¿Cuál es la opinión que tienes en breve, ahora sí que de verdad breve? Evelyn Matei. Yo la encuentro honesta, pero extremadamente ligada a la herencia de Pinochet. Marco Enrique Ominami. Creo que tiene un problema político fundamental, que hay una indefinición en él entre ser Ominami o ser Enrique. Y eso le marca mucho su trabajo político. Roxana Miranda. Excesivamente marcando mucho su alineación con los sectores más marginales y tendencia a la victimización. No me parece muy, no me parece que sea necesario. Tomás Jocelyn Hall. Una persona poco comprensible. No funciona mucho con la razón. ¿Alfredo Sper? Yo lo encuentro una persona honesta, pero excesivamente concentrado en la temática ecológica. O sea, como sentando demasiado su mirada política desde la ecología y se olvida que en América Latina no solo el problema es ecología, sino que también abuso, pobreza, desigualdad, injusticia. Ricardo Israel. Inconsistente. Michelle Bachelet. Bueno, ella me produce cierta incomodidad. Porque a mí me parece que una persona como ella, vinculada al sufrimiento de la dictadura, el abuso con los derechos humanos, que hoy día esté avalando el modelo económico y político que necesitó torturar y matar gente para instalarse, me parece una inconsistencia brutal. ¿Cuántas reencarnaciones se necesitarían para votar por ella? Esto dijo que ni en tres. Unas 500 reencarnaciones. Ya. ¿Franco Parisi? Bueno, él me parece muy superficial y poco consistente. Y además me parece que su postura es del arribismo histórico, ¿no? Del profesional aspiracionista, un poco copiando el modelo este norteamericano, ¿no? O sea, el modo de vida americano. Yo creo que no es muy consistente con la realidad de nuestro país. ¿Cuántos jóvenes deberían llegar a votar para que usted llegara a esa anhelada segunda vuelta? Unos dos millones de jóvenes. Dos millones de jóvenes. ¿Y cómo espera convocar a dos millones de jóvenes? Bueno, estamos haciendo lo posible, recorremos las universidades, tenemos una propuesta de gobierno que me parece interesante, que es consistente con lo que han sido las aspiraciones, las voluntades y las exigencias de los movimientos estudiantiles. Así que yo creo que, por lo menos el discurso está ahí, lo que cuesta, yo creo que lo más complicado, es que muchos estudiantes vean en la política una verdadera posibilidad de transformación. Si no la ven, entonces no pasamos segunda vuelta. Marcel Clos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues. Gracias.